Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta, etapa 14 Tour de Francia, la alta montaña por fin llegó y los que esperaban que el líder Julian Alaphilippe se desplomara se quedaron con los crespos hechos. A pesar de que no hubo ataques contundentes, el fuerte ritmo que pusieron los diferentes equipos pues hizo que se quedaran atrás rivales, todos menos Alaphilippe, que sigue sacando tiempo súper valioso frente a Geraint Thomas que hoy sí se desplomó, las piernitas no le dieron después de la contrarreloj de ayer y Alaphilippe sumó 36 segundos valiosísimos. Ayer fueron 14, hoy 36, 50 en total en dos días que se esperaba era que el Team Ineos remontara y bajara ese 1-12 que tenía hasta hace dos jornadas. Así que las cuentas para Geraint Thomas no son muy favorables, cada día empeora la situación y por el contrario Julian Alaphilippe cada vez se llena de mucha más motivación portando ese maillot amarillo que ya lo hemos dicho da alas y el corredor en sus declaraciones dice pues que la ganancia del día es mañana salir otra vez de líder a disputar otra gran batalla en la alta montaña. Ya independientemente de lo que pase aquí en adelante amigos, Julian Alaphilippe nos ha regalado un tremendo espectáculo y como lo dije ayer en el video de la contrarreloj individual que otra vez salió tardísimo y espero que lo vean así sea ya noticia vieja, bueno hablaba de que Alaphilippe primero no es un triunfo encontrado no es por suerte que está acá, no es por avivar a la afición francesa en sus 100 años de el maillot amarillo por el contrario, es un corredor saldo que se ha ganado no solamente la confianza del equipo sino estar donde está y bueno ese impulso que le da la afición de ver a un francés vestido de amarillo pues es una motivación extra mientras que Geraint Thomas tiene toda la presión encima porque en la medida que pasan los días lo que hace es que aumenta el tiempo en contra, no es nada fácil la tarea que tiene ahora el Ineos hoy le fue muchísimo mejor, a Egan recuperó puestos en la general y recuperó también su maillot de líder de los jóvenes 2 minutos 32 ahora lo separan de Henry Max que muy seguramente no va a estar dando la pelea porque es hombre importante para Alaphilippe acompañándolo en lo que se viene en estas etapas de montaña continuando con lo que pasó en carrera por ese primer puerto de cuarta categoría se lanzó el tiburón Nibali y acompañado de Peter Sagar, Nibali se llevó el primer punto en ese primer puerto de montaña pero ya para el segundo que tenía mucho más valor que eran 10 puntos el líder de la montaña Tim Willis salió a defender ese liderato aquí Nibali en un día no le iba a acabar lo que él venía haciendo en 10 jornadas más sumando puntos ya para el último puerto de montaña que otorgaba la módica suma de 40 puntos en la montaña y 5000 euros al ganador ahí ya no hubo disputa para la clasificación se quedaron atrás y eran solamente los líderes los que estaban comandando allá adelante ¿qué pasó? que desde comienzo de puerto entre lo que fue el Jumbo misma, el FDJ, el Ineos y el Movistar empezaron a poner paso ya cuando Movistar se pone al frente es a bloque total y ¿por qué lo hacen? porque ellos siguen sumando tiempo en la clasificación de los equipos y en el fondo es lo que realmente le interesa al Movistar como bien lo ha hecho en los últimos años, seguir sumando títulos del mejor equipo del Tour de Francia y hoy pues tenían a todos sus hombres allá adelante poniendo muy buen paso y eso ayudó a que siguieran sacando diferencia frente al track 11 minutos es lo que los diferencia y los mantiene como líderes de esta clasificación la estrategia como tal no funcionó para la clasificación general porque pusieron tan buen paso que terminaron sacando a Nairo Quintana no tuvieron en cuenta que Nairo viene herido de una caída y eso fue lo que dijo en sus declaraciones que el golpe que recibió la semana pasada pues lo tiene como mal y bueno en algún momento iba a pasarle factura se evidencia una falta de comunicación dentro del equipo porque Alejandro Valverde en declaraciones dice que él no supo qué pasó con Nairo que todos estaban trabajando para que Nairo llegara allá arriba al turmalet a rematar pero de un momento a otro en la mitad del puerto faltando 10 kilómetros Nairo empieza a irse para atrás, para atrás, para atrás y se fue quedando y hasta luego que perdió la rueda y al final perdió 3 minutos 24 más los 3.55 que tenía el día anterior hagan cuenta si esto ya sumó más de 7 minutos que eso no es fácil de descontar en un tour de Francia si se quiere esperar a lo que quede la montaña o sea siendo muy realistas ya las posibilidades de que Nairo dispute hasta el top 10 está complicado y la estrategia del Movistar si se funde el uno pues sigue el otro entonces Landa hoy tenía mejores piernas y aguantó y aguantó quedó entre los seis últimos hombres que coronaron turmalet hasta que Pinot hizo su arranconazo y se fue por la etapa se llevó los 40 puntos de la montaña y los 5.000 euros que daba el día de hoy también fue muy evidente las alianzas no solamente de los equipos unidos por tratar de dejar atrás a la Philippe porque no es un secreto que Julian no tiene un equipo sólido para la montaña cuenta solamente con Henry Max que es el más joven de todos pero que inicialmente iba como capo del equipo yo pienso que el week step fue muy inteligente nos iban a dar desde un comienzo de favorito a Julian a la Philippe porque todos se iban a ir encima y así como van me hacen recordar a esos recreativos que cuando se encuentran con sus amigos a entrenar dicen que llevan como un mes de nuevo salir, que no hacen rodillos, que no hacen nada, que están gordos pero en el primer repecho salen a matar a todo el mundo así está Julian, él no venía a ganar el tour, él no tenía intenciones pero bueno me alegra saber que yo desde un principio lo di como favorito y si no han visto el video acá se los dejo por toda la trayectoria que él viene haciendo en el tour de Francia ya este es su cuarto año y por todo lo que ha hecho en esta temporada aparte de eso el trabajo en altitud que hizo acá en Colombia durante más de dos meses independientemente de lo que pase aquí en adelante si mañana pierde el liderato o si lo pierde el miércoles, el jueves o el viernes de la próxima semana ya hay que agradecerle al señor Julian Alaphilippe porque nos ha dado un espectáculo grandioso y pues no sé si ustedes coinciden, si no coinciden por favor con todo respeto los comentarios pero creo que esto era lo que toda la afición deseaba ver que al team Ineos le apareciera un rival difícil de llevar y que tenga a Thomas contra la pared y que no es nada fácil la presión de estar perdiendo tiempo y viéndolo como se va quedando porque ¿qué pasó? que después de que se queda Nairo empieza a quedarse muchísima más gente primero se queda Bardet, luego se queda Yates también en el camino empieza a quedarse Daniel Martin, Richie Port, Bauke Mollema, Nairo a días de meta y de ahí para allá bueno, se queda Rigo pero ya ahí faltaban como dos kilómetros a kilómetro y medio se queda Geraint Thomas, se queda Fulsar Rigo tiene una recuperación y pasa a Thomas entonces al final hace un buen día y termina sumando tiempo considerable frente a Thomas y hubo un momento en que Egan no sabía si devolverse por Thomas o si seguía a su ritmo y qué bueno ver que el team Ineos le dio la libertad de que siguiera ahí frente a tremendos gallos que iban ahí de pelea los seis últimos eran de talla mundial y de destacar la labor del Jumbo Visma porque fue el único equipo que llegó a casi dos kilómetros de meta con dos hombres apoyando a Kruzwick que eran tres estaba Kruzwick con Laures de Plus y también estaba con George Bennett al final los seis que sobrevivieron fueron Egan Bernal, Emanuel Bachmann, Thibaut Pinot, Julian Alaphilippe, Mikel Landa y Steven Kruzwick la labor que hizo el FDJ para Pinot fue excepcional con el joven Davide Gaudou que no solamente trabajó para Pinot sino que también fue una muy buena rueda para Julian Alaphilippe les digo se viene la alianza francesa a esta grupeta solo le falta Warren Barguilger que también hizo un intento pero si lo ven los próximos días ahí trabajándole a Julian no va a ser nada extraño porque llega un punto en que si el equipo no puede apoyarlo muy bien y no va a ser nada extraño muy seguramente los franceses se van a unir para ayudarle y eso es normal en el ciclismo en algún momento los colombianos también se unieron para ayudarse entre ellos mismos entonces no es nada extraño de que veamos a los franceses ahí unidos todos contra el team Ineos y la verdad a mí personalmente me encanta me encanta que estemos viendo una nueva generación de corredores porque a todos ellos los hemos visto desde hace tres años en su proceso de crecimiento pero ya ahorita con una madurez física y mental también y con la confianza que le han dado sus propios equipos pues están dando un tremendo espectáculo en el tour de Francia los franceses anhelaban esto y bueno están en todo el derecho así como en algún momento pues fueron los británicos los que salían a comandar el tour pues que bueno que en casa estén celebrando porque siempre lo he dicho el espectáculo del ciclismo no tiene nacionalidad la general por supuesto tuvo modificaciones Julián le descuenta 2-0-2 a Geraint Thomas Kruzwick está ahora a 2-14 de Alaphilippe Egan Bernal quedó a 3 minutos en la posición número 4 y en el quinto lugar Emanuel Bachmann a 3-12 Pino con la victoria quedó sexto a 3-12 pero no se les haga nada extraño que de aquí en adelante empiece a disputar puntos para la montaña porque hoy ganó lo máximo que ha otorgado el tour hasta el momento en estas 14 jornadas La jornada de mañana otro encuentro grande de montaña 4 puertos, uno de segunda categoría y 3 de primera categoría La altitud no es tanta como la de hoy que supera los 2.000 metros, llegan a 1.200 metros Pero igual en los tres premios de montaña se superan rampas del 8% Gracias por acompañarme, gracias a todos los que me estuvieron acompañando esta mañana en el chat en vivo Voy a seguir con esa dinámica porque me parece súper chévere que apenas se acaba la etapa Pues hago un resumen así compacto de lo que pasó y bueno ya el análisis más amplio acá por la noche con todas las clasificaciones y demás Gracias a los que se están sumando a la comunidad de la ruta, gracias por suscribirse y activar las notificaciones Gracias a todos los que comparten estos videos porque esto ayuda a que la comunidad de la ruta crezca cada día más Nos vemos mañana con la etapa 15, otra etapota de la alta montaña en los Pirineos Seguimos en la ruta Tour de France ¡Suscríbete al canal!